Aquí hay unos puntos. Si unimos los puntos, veremos a una de las locomotoras del ferrocarril de Sodor. ¿Adivinan qué locomotora es? Unamos los puntos y averigüémoslo. ¡Comencemos! Allí está el frente de la locomotora. Es muy recto, ¿no? Y no se ven las ruedas. Están ocultas. La parte de atrás, la parte de arriba. También son bastante rectas. ¿Ya saben qué locomotora es? Tiene una chimenea pequeña. Es una locomotora muy cuadrada. Hay solo una locomotora con esa forma. ¡Sí! ¡Es Toby! ¡Hola, Toby!